¡Gracias! 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 El señor me puede dar un tiempo. Hay caja de compadreigos, entonces los compadreigos se quedan en la casa. Puto bicho, macho, que no nos deja pasar. Están unas fantasas de la hostia, este bicho, eh. Está atento a nosotros, eh. Sí, chaval, está con todo. Pa' aquí de ahí, eh. Pa' aquí, machiño. A un par de dos, vamos a ir para casa. Esto viene para aquí, chaval. Vamos. It's safe. Esto viene, eh. It's the one that's always dead. Viene, 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 viene. Hijo de puta. ¿Vale? ¡Viva, madre patrón! ¿Va? ¡Viva, madre! ¿Y ahora qué? ¡Viva, madre! ¿Y ahora qué, amigo? ¿Y ahora qué, amigo? ¡Viva! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, amigo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Tota de coña! ¡Ana ahí! ¡Ana ahí! ¡Ana ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!